Hace dos mil años el diablo vino a la tierra para evitar que Jesucristo fuera crucificado para así evitar que la humanidad fuera salvada por todos sus pecados y hace muchísimo tiempo Jesucristo les dijo a sus discípulos que en el final de los tiempos el diablo regresaría para intentar destruir a la humanidad pero hay que dejar una cosa muy en clara este demonio que vino hace dos mil años a la tierra definitivamente no va a ser el mismo que va a aparecer dentro de poco tiempo en la tierra ya estamos en esos tiempos en los que Jesús se refería al fin del mundo ya estamos en esos tiempos desde el 2012 ya viene viniendo un cambio de transición al mundo apocalíptico es decir desde el año 2012 ya se viene acabando el mundo y ya en estos años ya van a ser los últimos ya a la humanidad solo le quedan 15 años más 15 años más en esos 15 años más vendrá el juicio a la tierra y vendrá el apocalipsis pero cuando Jesús nos dice que va en vendrá un juicio sobre la tierra no es porque Dios castiga a la humanidad porque Dios no castiga a la humanidad sino porque el que castiga a la humanidad es el diablo y como les vuelvo a decir este diablo que vino a la tierra hace dos mil años no es el mismo diablo que vendrá en el futuro que vendrá en nuestro presente no es ese mismo diablo sino que el diablo ya tiene su plan pero como él no a pesar de que el diablo es muy poderoso capaz potente es como un Dios también es un Dios que obviamente es muy poderoso pero que no está al mismo nivel pues bueno él cuando vino a la tierra fracasó en su plan y no pudo derrotar a Jesús entonces el diablo sabe que para poder triunfar necesita a otro diablo que sea más poderoso que él pero quien podrá ser más poderoso que él si él es el príncipe de las tinieblas es lucifer es satanás pues ese diablo podría ser su hijo y podría ser creado con inteligencia artificial el diablo ya firmó un pacto con los gobiernos con los altos ejecutivos con los altos mandos de los gobiernos para crear a su hijo al anticristo por medio de la tierra fracasógeno por medio de la tierra fracasógeno por medio de una inteligencia artificial es decir le van a poner sangre de jesucristo le van a poner ADN de jesús a este robot y este robot androide que será una inteligencia artificial contará con los poderes más escalofriantes del universo con los poderes más legendarios del universo un robot que podría poner aprietos no sólo esto va más allá de lo que dice la vida no sólo al mundo entera la humanidad sino al universo y al propio dios un dios que podrá batallar frente a frente contra dios y que aquí cuando dios cuando jesucristo se enfrente a este a este robot a este robot y a sólo el mejor podrá ganar porque ya van a estar en igual de condiciones pero nosotros esperamos y confiamos que al final jesucristo sea el que venza que jesucristo sea el que derrote y esto es algo que dios porque dios podría hacer algo para que no se creerá no se creara a un ser que sea igual de poderoso que él pero esto lo hace dios para dejarnos ver que él no es abusivo que él no es aprovechado que él no abusa de su poder y que va a dejar que haya un ser que esté a la par que el que sea igual que él para que las circunstancias sean iguales y justas para poder derrotarlo en justas circunstancias y no no dejar no no permitir estar en una en una circunstancia más elevada que el diablo y aquí es cuando nos damos cuenta que el dios es muy justo y que el fin del mundo ya está muy cerca y bueno amigos de youtube coméntame tú sabías que la guía que la inteligencia artificial que él va a aparecer en el mundo que va a ser ese próximo líder ese androide dicen que te da que tendrá cara como de demonios era un robot con cara de demonios con una apariencia física increíble ese será va a ser el demonio va a ser la inteligencia artificial que va a dominar el mundo y que a todo el mundo va a engañar va a ser el líder del mundo y próximamente del universo pero al final dios lo va a destruir muchísimas gracias por haber visto el video nos vemos en el próximo capítulo dale like dale like si te gustó el video y nos vemos en el siguiente capítulo de paralogía muchas gracias hasta la próxima